El mundo artístico está deluto por la lamentable pérdida de una maravillosa guionista, histrionista y escritora. Y yo me refiero a Delia Fiayo. Mis suscriptores, antes de comenzar a hablar de Delia Fiayo, les quiero comentar algo muy importante. Tiene que ver con el número de suscriptores. Han estado bajando, se ha estado manteniendo la línea, pero estamos bajando un poco de suscriptores. Les quiero pedir una invitación de que si no son suscriptores, lo priman al botón que aparece abajo del video y que lo priman a la campanita para que YouTube les notifique cada cuando suba un video. Mis suscriptores, Delia Fiayo. Nace en La Habana, Cuba. El 4 de julio de 1924. Y posteriormente ella realizó estudios en la Universidad de La Habana, Cuba. Y ella radicaba actualmente en Miami Beach. Mis suscriptores. Y ella actualmente ya tiene cinco hijos. Lamentablemente es una pérdida para la industria de la televisión. El perder a esta maravillosa guionista, adaptadora, historiatista que fue la gran Delia Fiayo. Y el día de hoy solamente tengo cinco grandiosas telenovelas que para mi punto de vista fueron maravillosas y que en su mayoría fueron hechas en Venezuela, Chile, aquí en Estados Unidos y en México. Mis suscriptores y en gran parte de América del Sur. Mis suscriptores porque Delia Fiayo fue una maravillosa guionista. Que a mi punto de vista sus telenovelas tienden a ser un poco determinantes y un poco machistas debido a la temática que tenía, tenía muy marcado el estereotipo del hombre y de la mujer en el tronco principal. Ahorita les voy a demostrar por qué. Porque en mi quinta posición yo tengo un personaje para ella. Actualmente ella estaba... Bueno, disculpen si me equivoco, disculpenme, pero esta noticia me afectó un poco porque seguí las telenovelas de Delia Fiayo algunas. Y sí, o sea, me pegó a cualquiera. Porque a petición de mi suscriptora que se llama Aquarius, gracias a Aquarius por acordarme de esta telenovela, que a mi punto de vista me estaba recomendando esta telenovela. Yo me refiero a la historia de Leonela. Leonela, mis suscriptores en mi quinta posición, porque Marianita Levy, mis suscriptores, esta telenovela de la década de los 70, iba a ser un garbanzo de libra en el sentido de que iba a ser comprada para México. Pero no lo lograron. ¿Por qué? Porque la telenovela, desafortunadamente, y lo digo por Leonela, trata la historia, perdón por mencionar el spoiler, pero trata la historia de una mujer que es abusada por el protagonista. La historia de violación entre la protagonista y él fue algo que marcó un tema tabú en aquella época. Y que actualmente yo creo que si va a ser transmitida para México, en términos feministas, yo siento que no iba a pegar de ninguna manera. Por eso está en mi quinta posición, porque pueden darse estos casos en la vida real. Los casos en la vida real, normalmente, en algunos casos suelen ser advocos. Y eso nos lo demostró Leonela. Mis suscriptores, desgraciadamente... Miren, lo que tiene Delia Fiallo es manejar temas de controversia también. Porque igual como Leonela, en mi cuarta posición yo tengo una telenovela para mi punto de vista que también causó mucha polémica. Y yo me refiero al personaje que interpretó África Zavala en Peregrina. Peregrina se encuentra en mi cuarta posición, mis suscriptores, porque lo que fue la telenovela de Cassandra, la versión venezolana, mis suscriptores, creo que el papel gemelar que jugó me parece que fue Eduardo Capetillo, ¿verdad? Mis suscriptores, si no lo voy a poner aquí en mi fotografía. Pero creo que Peregrina le quedó muy corto el papel. Yo siento que África Zavala fue el debut de protagonista de África Zavala. Pero yo la sentí actualmente hablando muy plana. En el sentido de que van para un corte de gitana y no logra entendernos del todo el personaje de Peregrina. Y todo el tiempo estando en tinta de locación, yo creo que eso fue lo que no me gustó de Peregrina. Todo lo demás en la trama me gustó. Definitivamente algo que generó polémica es el papel gemelar. Definitivamente a mí me gustó la telenovela. No tanto África Zavala, los tengo que confesar. Porque a diferencia de África Zavala, en mi tercera posición, yo tengo una telenovela que para mi punto de vista en la década de los setenta. Tiene que ver con una historia de Lupita, con Lupita Ferrer. Mis suscriptores. Lupita Ferrer. Esta maravillosa actriz. Fue un ambuleto de gran fortaleza y de mucha, mucho de qué hablar. Porque fue un ambuleto de la buena suerte para Delia Fiallo. Y yo me refiero a Esmeralda. Esmeralda, mis suscriptores, está en mi tercera posición. Porque me parece que es una historia que bien vale la pena comentar. De que esta telenovela se dividió en varias partes. Incluyendo en Venezuela, en México, en todo el mundo. Bien, fíjense. Primero fue Esmeralda, la versión venezolana. Luego vino Esmeralda, la que conocemos en 1997. Protagonizada por Leticia Calderón y Fernando Colunga. Luego vino, en 1985, el tema de Topacio. Mis suscriptores. La canción de Carlos Mata, el de ¿Por qué te quiero? Fue un exitazo. La verdad, fue un exitazo Topacio. Y la otra que se llama Amar Sin Límites. Si no me equivoco. Si no, voy a poner también igual la fotografía. Si la llego a encontrar es que fue protagonizada por esta Renata Notni o Claudia Martín. Les digo que se parecen mucho, ¿eh? Les digo. Voy a poner el nombre incluyendo aquí arriba. Para que ustedes vean cómo se llama la protagonista. Esmeralda, pero las cuatro son una sola. Y yo me refiero a Esmeralda. Mis suscriptores. Gracias, Delia Fiallo, por hacer de una mujer aspiracional. Una mujer que va, que a pesar de tener una limitante, nos enseñaste que no hay límites para poder crecer como persona. Las mujeres empoderadas, las mujeres fuertes, nos hace reflexionar el valor de la mujer. Gracias, Delia Fiallo, por hacer de Esmeralda esos cortes maravillosos de telenovela. Por eso le apodamos a Delia Fiallo la mamá del melodrama. Definitivamente la madre del melodrama, Delia Fiallo. En mi segunda posición, esta telenovela yo creo, para mi punto de vista, fue una telenovela que no nos gustó un poco porque, les digo, tanta dejadencia de un, tanto de un hombre como de una mujer. Claro que es un poco frustrante. Pero yo creo que en esta segunda posición me van a dar la razón. Y yo me refiero a Monte Calvario. Monte Calvario se encuentra en mi segunda posición, mis suscriptores, porque lo que fue Monte Calvario. Te sigo amando en el 98, me parece ser, 97, 98, con Claudia Ramírez y Sergio Goyri y Quique Santander. Y luego la que no podía amar con José Ron, Ana Brenda Contreras y Jorge Salinas. Mis suscriptores, y las tres son una sola. Y es Monte Calvario. Mis suscriptores, gracias Delia Fiallo por hacer de Te sigo amando Monte Calvario y la que no podía amar. Una historia que de verdad nos mantuvo al filo del asiento al tener a una joya telenovela. ¿Cuántas veces no han padecido mujeres tanta sumisión por parte del hombre? Y aquí lo vemos reflejado en Te sigo amando en Monte Calvario. De verdad, gracias Delia Fiallo de todo corazón por estas grandes historias de telenovela. Que aunque son muchas mis suscriptores para aquí, para México, fueron muy pocas la verdad. Porque a diferencia de Te sigo amando, mis suscriptores, yo creo, yo le quiero dar un merecidísimo homenaje. En este pilar en mi primera posición. Esta telenovela que para mi punto de vista fue de las mejores de la señora Delia Fiallo. Yo me refiero a la telenovela de Cristal. Cristal, el privilegio de amar a mis suscriptores, está en primera posición para Delia Fiallo de todo corazón. Los amores prohibidos entre un sacerdote y una mujer marcaron mucha polémica. Las historias que causan polémica, por lo regular, son manejadas con mucho cuidado, con mucho respeto al público. Que es lo que hizo esta Delia Fiallo al hacer de Cristal. Y que posteriormente Carla Estrada compra los derechos y hace el privilegio de amar. A mí el privilegio de amar, definitivamente, si ustedes me permiten en el siguiente video, o más adelante en otros posteriores, hablar de Cintia Clipo, precisamente del privilegio de amar, porque definitivamente el privilegio de amar es un privilegio mencionar este telenovela. Y se llama Cristal. Gracias de todo corazón, Delia Fiallo, madre del melodrama, por hacernos el deleite con tus maravillosas telenovelas. Descanse en paz, la gran Delia Fiallo. Espero que les haya gustado este video. Y si les gustó, acuérdense de oprimirle en el botón que está apareciendo en la pantalla. No se pierdan el siguiente video porque va a estar buenísimo. Me suscríbete porque voy a hablar de bioseries. Si ustedes quieren que le haga un homenaje a Cintia Clipo, déjenmelo saber aquí en el cajón de mis comentarios, porque yo creo que Cintia Clipo también se merece un homenaje. Claro que nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho. Les mando un beso y que les nos bendiga.